Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. La letra escrita por Alil Ibrahim Ceyhan con el dolor de la separación cayó en la agenda como una bomba. Alil Ibrahim Ceyhan, el actor principal de la serie Manet, es una persona talentosa que ha mejorado en muchos campos. Ha salido a la luz otra canción de Alil Ibrahim Ceyhan, que es cantante, modelo y compositor, además de actor. El parche en serie de Manet Alil llamó la atención de los fanáticos sobre la letra que escribió en 2018. Después de cuatro años, golpeó la agenda como una bomba. La canción escrita con el dolor del amor y el dolor de la separación llamó mucho la atención. De amantes. He traducido para ustedes la letra de esta canción, que ha estado en la agenda desde el día de su presentación. Escrita por Alil Ibrahim Ceyhan. La historia de amor de Alil Ibrahim Ceyhan y de quien la escribió se ha convertido en tema de curiosidad. Déjame ir antes de que mi orgullo desaparezca. Tu corazón no entiende el amor verdadero. Ven, vete, como un huérfano. Tus ojos no ven la prisa impotente. Que mi corazón arde por ti sin que lo sepas. Te calmarás, el tiempo ha pasado lento en tu pecado, aunque ahora me arrepienta de mis años inocentes. Vete mil veces. Se anunció que la letra, que llegó a la revista cuatro años después, pertenecía a Alil Ibrahim Ceyhan. Aunque no se sabe para quién Ibrahim Ceyhan escribió este verso, sacudió el programa que escribió con el dolor de la separación. Se creía que Alil Ibrahim Ceyhan había sufrido mucho amor. Aunque no se sabe para quién fue escrito, se ha convertido en una cuestión de curiosidad. La ex amante comenzó a ser investigada. Sus fans ahora creen que están enamorados y lo han aceptado como tal. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.